Antes de comenzar con la reseña, es importante aclarar dos puntos muy importantes. El primero es la diferencia entre una remasterización y un remake. El segundo es que esta reseña se enfocará en Final Fantasy VIII como un producto individual y no como parte de una saga de videojuegos del género RPG. Respecto al primer punto antes mencionado, les aclaro que una remasterización es una versión mejorada de un juego que ya existe y a partir del cual se realizan cambios estéticos para adaptarla a los estándares visuales de hoy en día, mientras que un remake es una versión hecha desde cero con base en el contenido de un juego previamente existente y en el que se toma libertades creativas para mantener o cambiar las mecánicas, el estilo gráfico y o el ambiente, siempre respetando el concepto del juego en el que se inspira. A partir del segundo punto es donde comenzamos con la reseña. Si no Final Fantasy una franquicia tan extensa y tan diversa es normal encontrar puntos comparativos entre las diferentes entregas que han aparecido a lo largo de los años, así que asumir que un juego no se basó en mecánicas o narrativa de otro título de esta misma franquicia sería ilógico. Actualmente el contexto de la industria es diferente. En aquella época los Final Fantasy eran seriados y llegaban uno después del otro. Hoy en día no es así, siendo un ejemplo claro que tendremos primero el Final Fantasy VIII Remastered y después el Final Fantasy VII Remake, cada uno con sus respectivas mejoras pero saliéndose de la línea original de las entregas. Sería difícil e injusto ofrecer el contexto necesario si tomamos el juego que vamos a reseñar como un conjunto. Además, la disponibilidad de otros títulos ya no es la misma. Siendo así, pasemos a hablar de Final Fantasy VIII Remastered. De la mano del ahora extinto Squaresoft, hoy formando parte de Square Enix, bajo la dirección de Yoshinori Kitase, conocido por su trabajo en Chrono Trigger y Final Fantasy VII, y producido por Hironogo Sakaguchi, que estuvo involucrado en prácticamente todos los proyectos de Final Fantasy previos, llegó a nuestras manos por primera vez en el año de 1999 Final Fantasy VIII. Haciendo un salto temporal más de 20 años después, fue en este mismo año, durante la conferencia de Square Enix en la E3, cuando se anunció la versión remasterizada de este otro ratítulo que debutó originalmente en el PlayStation y que próximamente será reestrenado en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Steam. Entrando un poco en la historia, dentro del argumento de juego tomamos el papel de Squall, un estudiante de uno de los diversos centros de entrenamiento conocidos como Jardines. Aquí se forma la fuerza militar compuesta por mercenarios que son conocidos como Sith. Cada uno de los jardines se especializa en un tipo diferente de Sith, y existen diferentes lugares similares en todo el mundo, pero el más grande y antiguo de todos está en el continente Balam, donde comenzamos nuestra aventura. Aquí nuestro personaje debe enfrentar diferentes pruebas para poder ser reconocido como un Sith, cosa que desemboca en conocer a sus futuros compañeros, ayudar a las personas a quienes nos envían en nuestras misiones, explorar el mundo y detenerse a jugar Triple Treat, un juego de cartas propio de la entrega que resulta muy interesante y adictivo, y que te permite interactuar con personajes de una manera menos directa. El juego tiene un buen flujo para mostrar la historia, y se preocupa por darte a conocer a los personajes que conforman la misma. Esto es importante porque Final Fantasy VIII se define por las historias de sus personajes. El conflicto que se desarrolla a su alrededor pasa a segundo plano ya que sus motivaciones personales pueden hacer que nos sintamos identificados, o simplemente que nos parezca que tienen motivaciones banales que no logran empatizar con nosotros. Ese es un punto importante resaltar, ya que si no logras congeniar con los personajes el flujo será sumamente lento. En resumen, puedes amar o odiar este juego simplemente por sus personajes, ya que la mayor parte del tiempo estaremos conociendo su historia. Esto puede desconectarnos de la situación o generarnos un interés auténtico por desarrollar sus narrativas. El sistema de juego es simple pero entretenido. Es lo clásico de los RPGs de aquella época, acabar con enemigos para acumular experiencia y subir de nivel, encontrar y mejorar armas de atributos, fortalecer los talentos de los personajes, y enfrentamientos donde la acción se lleva a cabo por turnos. En cuanto a los combates aquí tenemos una variante conocida como Arctic Time Battle, en el que cada jugador de tu equipo, que puede ser conformado por hasta 3 personajes, tiene una barra que les permite realizar una acción una vez que se llena, limitando las veces que se puede actuar dependiendo de su velocidad para llenar dicha barra. Contamos con invocaciones conocidas como Guardian Forces, que podemos capturar mientras viajamos y que aparecen durante el combate para ayudarnos a salir de un apuro. Además de esto también nos darán mejoras pasivas tales como aumentar la salud del personaje y aumentar nuestra resistencia a cierto elemento. El sistema de juego ha envejecido bien pero aún así existen aquellos que prefieren disfrutar este tipo de juegos por su narrativa. Con eso dicho debo mencionarles los agregados a esta versión. Con simples comandos en nuestro control podemos aumentar la velocidad del juego al triple de lo normal, omitir todas las batallas aleatorias y ganar bonificaciones durante las batallas, tales como ignorar el sistema de espera del Active Time Battle y darnos regeneración de salud, con lo que seremos prácticamente invencibles y no tendremos que preocuparnos por subir de nivel o enfrentarnos a enemigos indeseables. No recomiendo que se juegue con estas opciones activadas, ya que así cambia completamente la esencia del juego y pasa a ser un RPG a ser una novela visual, pero ustedes sabrán lo que es mejor según sus gustos. Pueden activar y desactivar estas opciones en prácticamente cualquier momento del juego. Pasemos a la parte más interesante de una versión remasterizada. La gráfica. Aquí se nos presenta un trabajo sobresaliente en los personajes, siendo ahora que están presentados en un modelo 3D de alta definición. Sus expresiones faciales y los detalles de su ropa y accesorios están mejores que nunca. Los cuadros de diálogo ahora son nítidos y claros, sobresaliendo ante todo cuando están presentes y mostrando texto bien definido. No tuve ninguna complicación al momento de leer los diálogos de los personajes y siempre me quedó bien claro quién era quien estaba hablando. Los menús también son claros y fáciles de entender gracias al retoque. Lamentablemente el trabajo en los fondos y en algunas plantillas de textos presentadas como elementos fijos, tales como mapas, terminales, puntos de encuentro, no recibieron este tratamiento. La mayoría de los escenarios son prerenderizados, por lo que habría sido necesario ir a hacer todo esto para que los modelos coincidieran con los fondos. La resolución del juego es Full HD, pero lo que ocurre en pantalla se presenta en relación de aspecto 4-3. Es como verlo en un viejo monitor CTR. El espacio que sobra se representa con simples líneas negras alrededor de la pantalla de juego. A pesar de lo anterior mencionado, el juego se ve bien. Es difícil acostumbrarse durante los primeros minutos ya que se combinan modelos remasterizados con modelos que forman parte de los escenarios. Habría sido necesario hacer todo un remake para corregir estos errores, y considerando que lo importante es la disponibilidad del juego en la actualidad, se agradece que la espera haya sido tan corta desde su anuncio. El toque clásico de las cinemáticas que se mantienen iguales a las que vimos en la entrega original es un bonito homenaje al poder que tenía el Playstation original. En general, es un buen trabajo en el apartado visual. No hay mucho que mencionar de la música, compuesta por su majestad Noobo Ematsu. Todo lo que escuchemos dentro del juego complacerá los oídos más exigentes y nos dejará satisfechos por su amplia diversidad en cuanto a situaciones, siendo así que tendremos piezas que evoquen a la acción, al misterio, incluso al romance y la melancolía. Se nota un cambio en la calidad del sonido debido a la cantidad de espacio con la que se cuenta hoy en día. Existe una pequeña diferencia entre el sonido de la versión original y esta versión remasterizada. Es entendible por el cambio de formato de salida de audio y los diferentes medios con los que contamos para escuchar los videojuegos. En conclusión, se agradece mucho que Square Enix haya tomado en cuenta esta entrega y le diera el trato que se merece, permitiendo a nuevas audiencias poder conseguirlo sin tener que recurrir al mercado gris o a la piratería. La historia es buena, pero depende de nuestro nivel de empatía con los personajes principales. Las gráficas también son buenas, pero la relación de aspecto pudo haber mejorado. El sonido es sublime y lograron mejorar lo que ya era magistral hace más de 20 años. Esta versión les encantará si son neófitos en los RPGs y quieren conocer cómo era la vieja escuela. Creo que también será del agrado de aquellos que como yo disfrutaron la versión original y desean retomar este juego después de tantos años. Si ustedes son fanáticos a morir de esta entrega, les recomiendo que la vean desde lejos y consideren si cumplirá con sus expectativas. En caso de que a ustedes nunca les haya llamado la atención este juego, quizás sea momento de que le den una oportunidad. Nunca es tarde para disfrutar un clásico. Esta reseña se hizo jugando la versión de PlayStation 4. Yo soy Marcus y los invito a que no se pierdan todo el contenido que Gamers de la Noche tiene para ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!